Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernando y hoy les traigo un nuevo video. Hoy voy a estarles contando todo lo que utilizo para grabar mis videos de YouTube. Muchas veces me han escrito por Instagram y me preguntan qué cámaras, qué luces, qué micrófonos, qué editores utilizo para crear contenido en YouTube. Y hoy les traigo todas las cositas que yo utilizo y que me han funcionado para generar contenido en esta plataforma. Número 1 es la cámara. La cámara es lo más importante para generar contenido a través de esta plataforma. Puedes empezar con una cámara que sea sencilla, que tengas ya en casa o si no tienes una cámara, puedes usar la cámara de tu teléfono celular, de tu móvil y realmente va a funcionar, créemelo. Yo cuando comencé, comencé con mi iPhone 8, con la cámara frontal y es el video que más vistas tiene. Entonces no necesitas tener una cámara perfecta para poder comenzar en YouTube. Y una vez tú veas realmente me gusta la plataforma, realmente me gusta YouTube y realmente me gusta grabar videos, entonces ya ahí puedes tomar la decisión de comprarte una cámara un poco más profesional. Ese es mi consejo. De todas maneras, tú vas viendo cómo te vas sintiendo, si te gusta y qué es realmente lo que quieres hacer tú para generar tus videos. Yo actualmente me compré una cámara, una Lumix G7 y realmente esto es una cámara que me recomendaron muchísimo para la grabación específicamente de videos. Me pareció un poquito complicada el tema de lo que es la configuración, pero bueno, ahí voy aprendiendo y estoy tratando de mejorar cada vez más en todo lo que es la parte de la grabación. Número 2, la iluminación. Ahorita hay muchísima competencia en YouTube y a la gente le gusta ver videos que realmente se vean iluminados, tengan buena luz. Y no hace falta al principio comprar lámparas, sino que puedes colocarte enfrente de una ventana y esa ventana va a ser la luz perfecta porque la luz natural es la mejor que hay. Y si de repente tienes que grabar de noche, como a veces me pasa a mí, puedes usar, yo utilizo un aro de luz y dos sombrillas a los lados y realmente siento que funciona bien. Cada vez vas a ir mejorando más la iluminación. Tu primer video no va a ser igual al segundo, el segundo no va a ser igual al tercero y así sucesivamente porque a medida que va pasando el tiempo vamos mejorando en todo lo que vamos haciendo. El punto número 3 es el audio. El audio es súper importante y lo más importante es que se entienda lo que dices y que no se escuchen ruidos de fondo. Te recomiendo que si todavía no tienes algún tipo de micrófono, puedas utilizar los que trae tu teléfono celular. Y si no, puedes comprar un micrófono de balita que son bastante económicos. Te voy a dejar un link aquí abajo del que yo utilizo. Y también puedes usar un micrófono que se coloca en la cámara y también puedes usar el audio, el micrófono de lo que sería tu cámara. Si estás cerca de tu cámara, va a funcionar perfectamente. Otro punto es la música. Es importante que cumplas con las normas de YouTube y YouTube solo te dice que no puedes utilizar música con derechos de autor. Entonces ellos crearon una biblioteca de música que realmente está genial, está muy bonita y yo utilizo muchas canciones de ahí. También utilizo sonidos y también los editores de videos te van a funcionar porque algunos traen su propia música. Otro punto es la edición de tu video. Es importante que aprendas y escojas un editor de videos que te permita recortar esos espacios que quedan en blanco, ponerle de repente una intro y cortar esos espacios finales. Entonces, si estás comenzando, hay muchísimos editores que son muy sencillos. Por aquí les estoy dejando un tutorial de cómo editar videos en Filmora. Y yo utilizo para editar mis videos Final Cut Pro y también utilizo Filmora porque tiene efectos muy bonitos, entonces los uno. Si no tienes ninguno de esos dos editores y tienes Mac, te va a funcionar iMovie que realmente es muy sencillito de usar y ese creo que viene incluido con la Mac. Y si tienes PC, puedes utilizar Windows Movie Maker que también es muy fácil de usar y creo que también es gratuito para PC. Otra cosa súper importante y esto es sólo en el caso de que tus videos vayan a tener grabación de pantalla, es un programa que te permita grabarla. Yo en este caso utilizo QuickTime y me ha ido excelente, me encanta, sé que hay muchos otros y me los puedes dejar en los comentarios para yo aprender y conocerlos también. Las miniaturas que van en tus videos, que son esa portada, es ese primer paso, esa primera vista que va a ver la persona antes de tomar la decisión de entrar sí o no en tu video. Yo las hago con Canva y de hecho les estoy dejando por aquí un tutorial de cómo realizar tus propias miniaturas a través de esta herramienta. Sé que hay otras como Photoshop en Pink Monkey, hay muchísimas herramientas que te pueden permitir realizarlas y seguramente te van a quedar súper lindas. Y por último, como mis videos son de tutoriales, tengo que grabar la voz en off y utilizo un micrófono que se los voy a dejar por aquí, les voy a dejar la fotito por aquí. Y es el Snowball y me encanta cómo es el sonido, de verdad la voz se escucha súper bien. Y lo mejor de todo es que va directamente el audio al editor, yo lo hago directamente en el editor y me encanta. Así que bueno, esas son las cositas que yo utilizo para grabar mis videos de YouTube. Déjame en los comentarios cuáles son las que tú utilizas, me encanta aprender, me encanta conocer nuevas herramientas. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita de notificaciones para seguir viendo videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!